¡Suscríbete al canal! 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 esta bien, esta bien, esta bien no se pierda, no se pierda no se pierda se unirá ahora escúchame chicos, vengan, vengan 3,2,1 sigan bien sigan bien buen daño tul este dispensa tiene clap de ellos dispensa no mueran tranquilo dispensa Viene clap, tranqui, tranqui Aguanten eso, aguanten eso Sigo Corona Sigo Corona Sigo Corona Mira mi Norweez Mira mi Norweez Mira mi Norweez chicos Manten, maten Voy a pegar Judy Cuidado 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 Avance por las curvas Avance por las curvas, Norte Norte, Norte, Norte Norte, 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 Norte Aca, aca Manten, Manten Alamete, no me llegué yo Hizo la enrecluta Bueno gente Un muerto abajo La madre man, nos sacaron Mucho el loco Alamete Aca, aca, aca va uno conmigo Va, va vicino, va su, va El man este que es Eh, lute en tocho, lute en tocho Lute en tocho Ganamos Claro Claro Está muerto Alamete, lo que había luteo este Bastardo Muchachos, muchachos Edward, corre, corre No, 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 este Son los bichos wey, nos estamos pegando los bichos Corren, corre, corre Ven, cayó VenVen Cuidado, venClari, venClari Ven, venClari venClari VenDoros, VenClari, venClari Baja,baja,baja Sigue sigue Воorzano Veo перед el G Aquí, taqui, taqui Esta por el poder C-cura, C-cura Siga 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 Luke! Siga odio OITON Siga NORDE Siga NORDE Siga NORDE Siga NORDE Siga el CURONO sigan duros sigan duros sigan duros estabilizalo...estabilizalo escuchenme detrás de ellos okey? 3,2,1 voy a subirla' ahora voy a subirla' mate mate mate! Y muerte muerejale! voy a tener ti, voy a tener ti voy a tener ti siga peganlo, siga peganlo con las fueras ASO no me voy a declarar te quiero loco Jajaja Mira que... ¡Fuelo! ¡Ay, concha su madre! No sé cómo lo sacamos, loco Bueno, bueno No mames, güey No sea lo que me curó Claren, no As... Loco ¡Mate esa basura, loco! ¡Oh, my god! ¡Mi puta madre, güey! ¡Mate, mate, mate!